Yo me estoy comprometiendo desde este momento, primero, a trabajar muy coordinado, muy de cerca, con su gobierno municipal, con su presidente. Segundo, me estoy comprometiendo también a trabajar muy coordinado, muy organizado, con el sector campesino, con los ejidatarios, con los ejidos, con las mujeres como género, donde platicaremos con ustedes, mujeres, temas exclusivamente que a ustedes benefician, que a ustedes necesitan que atendamos. Con ustedes quiero hacer ese equipo. Igual con los jóvenes, también me interesa que hagamos equipo, porque hay muchas cosas importantes que necesitan los jóvenes y que no están siendo atendidas. Así es que ese es el trabajo que yo quiero hacer, por eso quiero ser diputado. Quiero ser diputado para darle valor a la mujer que ha venido perdiendo, que, dada la ausencia del gobierno, de los gobiernos, han perdido oportunidades importantes de crecimiento que no se les han venido considerando, valorando, proyectos importantes para la mujer, que se pueden lograr y que por el hecho de actuar con tanta irresponsabilidad, pues simple y sencillamente no se han bajado esos proyectos, servicios médicos y otras cosas importantes para la mujer, para los jóvenes, para los amigos de campo. Entonces quiero ser diputado, repito, porque quiero darle el valor a la gente de mi distrito, el valor que se merecen. Quiero darle valor a los michoacanos y en consecuencia a Michoacán. Por eso quiero ser diputado.